Lectura del Santo Evangelio según San Marcos En aquel tiempo Juan dijo a Jesús Maestro, hemos visto a uno que echaba demonios en tu nombre y se lo hemos querido impedir porque no viene con nosotros Jesús respondió, no se lo impidáis porque quien hace un milagro en mi nombre no puede luego hablar mal de mí el que no está contra nosotros está a favor nuestro y el que os dé a beber un vaso de agua porque sois de Cristo en verdad os digo que no se quedará sin recompensa el que escandalice a uno de estos pequeñueros que creen más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra de molino y le echasen al mar si tu mano te induce a pecar, córtatela más te vale entrar manco en la vida que ir con las dos manos a la agenda al fuego que no se apaga palabra del Señor bueno, este domingo, este domingo las lecturas son ricas de enseñanzas la primera de números, del libro de números trata del Espíritu Santo y de los celos de uno de los peores, el celo espiritual que está emparentado con la envidia espiritual bueno, recordemos que habíamos escuchado en la primera lectura ya ve, Dios toma algo del Espíritu de Moisés y lo reparte entre 72 ancianos que a partir de ese momento serán para Moisés la ayuda bien, porque hasta ese momento está solo está solo, soportando la carga de un pueblo heterogéneo, difícil de contentar recordemos que con los israelitas habían salido también otros que no eran de Israel que se quejan no solo contra él sino mucho más grave contra el mismo Yahvé y Yahvé ordena que 70 ancianos sí, 70 ancianos pero cómo, me dirán no lo reparten entre 72 y ahora son 70 bueno, bueno, eso lo vamos a ver un poco más adelante justamente estos 70 son escogidos por Moisés y se reúnen en la tienda del encuentro Dios le dice tomaré el Espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos para que lleven juntamente contigo la carga del pueblo y no la lleves tú solo hay que tener presente que diríamos hoy Moisés gozaba de la gracia de Estado era el escogido de Dios para guiar a su pueblo por eso el Espíritu Santo obraba en él cuando juzgaba y administraba Moisés, lo dice en la Escritura era un hombre muy humilde el más humilde de todos, dice incluso por tanto se supone que era muy dócil al Espíritu Santo ¿cuántas veces oímos que los cardenales dicho sea de paso, ¿no? reunidos en conclave en la elección del Papa son guiados por el Espíritu Santo y que el candidato elegido es por el Espíritu Santo no, no, no no es así y en muchos casos podría ser hasta una blasfemia contra el Espíritu Santo o también se dice que cualquier Papa es guiado por el Espíritu como si todo lo que hiciese y dijese viniese de Dios del Espíritu Santo no, tampoco es así obra en la medida que se el Espíritu Santo obra en la medida que se lo deje obrar ese es el tema él era dócil porque era humilde el Espíritu rechaza a los soberbios ahora, ¿cuál era en concreto aquella carga que llevaba Moisés sobre sí? bueno, lo dice el mismo libro del Éxodo el pueblo viene a mí para consultar a Dios cuando tienen alguna querella vienen a mí y yo me pronuncio entre ellos haciéndoles saber los mandatos de Dios y sus leyes y en cuanto al Espíritu se posó, dice son los 70 ancianos que estaban en la tienda se pusieron estos a profetizar su misión profética consistió en ayudar a Moisés en la administración de justicia y por eso le fue dado el Espíritu que les capacitaba para asistirlo a Moisés el hecho que apenas se hayan recibido el Espíritu y se pusieron a profetizar nos recuerda los primeros bautismos relatados por San Lucas en Hechos de los Apóstoles de qué modo ostensible se manifestaba el Espíritu Santo en los nuevos cristianos bueno, el comienzo ahora viene yo he dicho que eran 70 después 72 y cuando dije 72 no me equivoqué ¿por qué? porque hubo otros dos que no estaban en la tienda sino que se habían quedado en el campamento eran el dat y medat que también se pusieron a profetizar porque también ellos a pesar de no estar en la tienda recibieron el Espíritu pues Josué, el ayudante de Moisés se escandalizó y le dijo a Moisés prohíbeselo eran sentimientos de celo, de envidia por eso Moisés le responde ¿estás celoso por mí? ojalá que todos del pueblo de Yahvé fuesen profetas y derramara Yahvé su espíritu sobre ellos magnífico ejemplo este de Moisés magnífico ejemplo de libertad de espíritu que no pretende hacer un monopolio del don de Dios pues esta lectura está relacionada con el Evangelio que acabamos de proclamar Juan, como antes Josué había querido impedir a uno que expulsaba demonios en nombre de Jesucristo hacerlo actuaba por celos el Señor en cambio le responde que no se lo impidan porque el que hace un milagro ciertamente que echar demonios no es originalmente posible porque esos ángeles caídos tienen más poder que el hombre y solo se expulsan en nombre de Jesucristo decía que uno que puede hacer eso no puede estar en contra de él ni hablar mal de él Jesús había dicho también el que no está conmigo está contra de mí el que no recoge conmigo desparrama de donde se deduce que aquel exorcista o liberador de demonios por estar obrando en su nombre estaba con Jesucristo y con él recogía que recogía bienes para el reino en la segunda lectura la carta de Santiago la apostrofa severamente a los ricos no por ser ricos sino por cómo obtienen sus riquezas explotando a los pobres Santiago lo muestra con todo patetismo cuando dice mirad el jornal de los obreros que cegaron vuestros campos el que vosotros habéis retenido un jornal está gritando y los gritos de los cegadores han llegado a los oídos del Señor del universo habéis vivido con lujo sobre la tierra y os habéis dado a la gran vida por eso les dice vuestra riqueza está podrida vuestro oro y vuestra plata están oxidados y su herrumbre se convertirá en testimonio contra vosotros y devorará vuestras carnes como fuego en el juicio la riqueza habida por la explotación del pobre y más general la riqueza de la codicia que fueron retenidas egoísticamente perdón egoístamente se dice sin dar a quienes necesitan serán esas riquezas testigos para la condena eterna y agrega algo que va especialmente dirigido a aquellos de los que hoy hacen fortuna con la sangre inocente con los pobres niños abortados y ahora abortados con manidos fines terapéuticos les dice habéis condenado habéis asesinado al inocente el cual no os ofrece resistencia y el Señor en este evangelio les advierte más le valdría a esos miserables que le encajasen en el cuello una piedra de molino y le echasen al mar no solo escandalizan a los pequeños sino que los matan y mienten miserablemente haciendo pasar como bueno como aceptable algo que es condenado por Dios e inaceptable a las conciencias no solo de creyentes sino también de cualquier persona de bien de buena voluntad bueno por último Jesús nos muestra la gravedad del pecado y esto debemos enfatizarlo en un tiempo en que nada es pecado todo es permitido menos claro la verdad y la virtud peor aún en que los pecados más execrables no solo son permitidos sino promovidos y hasta exaltados de modo tal que quien se opone puede ir a la cárcel tal es el grado de apostasía de esta sociedad y por otro lado para olvidar los verdaderos pecados apóstatas en la iglesia se inventan pecados inexistentes o sea esto ir a la cárcel ya no es ni siquiera por ir frente a un abortorio a rezar simplemente estar rezando en silencio también van a la cárcel bueno esto es lo que tenemos esta es la apostasía ahora ¿hubo alguna otra época peor que esta? peor que Sodoma y Gomorra y no lo digo yo sino que lo dijo la Santísima Virgen hace ya años en Međugorio cuando no había censura el mundo dijo está hoy peor que Sodoma y Gomorra por eso el Señor dice que es preferible amputarse un miembro que cometer pecados graves o sea si alguien ve por ejemplo que es tan común ahora pornografía que arroje a la basura los medios el teléfono el ordenador la computadora como decimos nosotros que queme las revistas que se aparte de esos instrumentos del demonio que rompa sus cadenas que confiese sus pecados junto al arrepentimiento pida la gracia a Dios para limpiar su alma de tanta inmundicia y pedir a la fuerza para no volver a caer corte de raíz toda fuente de pecado Jesús lo pone muy claro contra la falsa teología que el infierno es eterno la falsa teología que te dice que no que puede estar vacío y cosas por el estilo la geena donde el gusano no muere y el fuego no se apaga existe geena es nombre del infierno y trae bueno que ya valga la pena decirlo y trae su su nombre por el valle de G Ginón al sur de Jerusalén donde estaba la estatua de Molok que era el lugar de idolatría y de abominación pues la estatua de Molok el demonio que exige sacrificios humanos y especialmente de niños ese demonio que hoy se ceba de millones de abortos estuvo hace poco en Roma y luego colocaron también en Roma la puerta del infierno una escultura de Hernán en Roma la estatua del ángel caído por ejemplo que está en el parque del retiro en Madrid es de Satanás y me han dicho que fue colocada en la cota 666 metros y no me extraña y estas cosas vienen de lejos y de esto no es ajena a la masonería renacen cultos idolátricos se le da publicidad y hasta culto en el Vaticano en la Pachamama ¿con qué propósito? hasta hubo uno que en su desvío no se le ocurrió nada mejor que hacer un ostensorio con la Pachamama y exponer en ese adefesio el Santísimo hoy hemos hecho un recorrido desde los héroes espirituales a los pecados que claman la venganza de Dios ¿qué nos queda? ¿cuál es nuestra parte? sí denunciar está bien pero sobre todo reparar hacer sacrificio de expiación mediante penitencias ayunos oraciones adoraciones sobre todo durante la noche interceder por quienes cometen horrendos pecados y no parar de alabar y dar gracias al Señor por todos sus beneficios alabado sea Jesucristo sea por siempre bendito y alabado ayunos si le 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 o o o la